Tras una reunión con el gobernador Aristóbulo Isturiz y el secretario de gobierno Efencio Gallardo, carniceros y dueños de Mataderos decidieron que hasta no obtener una respuesta positiva a sus planteamientos, la Santa María seguirán abajo tanto en mercados municipales como en comercios particulares. Voy a responder en referente a lo que nos planteó el gobernador. Nos dijo que esperáramos 48 horas, es en 48 horas. No nos tenía respuesta el ministro, que nosotros éramos libres de tomar la acción que nosotros queramos. También se encuentran presentes los del Matadero, los distribuidores también en su mayoría, están con nosotros aquí apoyándonos la misma causa. Aproximadamente somos como 2.800 o 2.900 carnicerías, de las cuales estamos una buena cantidad aquí. Estamos apoyándolos y no estamos haciendo matanzas en la empresa a fin de colaborar con ellos y de alguna manera salir adelante apoyándolos para que ellos cumplan o logren el objetivo que se tienen planteados. Nosotros estamos apoyándolos, conseguimos realmente en el profesor Aristóbulo bastante aceptación. Él está en la mejor disposición de dialogarnos. Aseguran que las multas que ha aplicado la superintendencia de precios son injustas, ya que ellos compran la carne a un monto y el ente les quiere obligar a venderla a un precio por debajo y por lo tanto no están dispuestos a seguir trabajando con pérdidas. Para Enzuate y Noticias, reportó Lin Yusán.